¡Aplausos! Bueno, por momentos nos parece muy bonito, es una ciudad de ambiente, es una ciudad que para mí parece que sea la mejor ciudad del suroeste, porque la verdad es que es muy bella y vamos a seguir luchando para seguir adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Seguimos, está la primera etapa. En marzo entregamos 200 casas más, en finales de año entregamos 400 casas más. En total van a ser 1000 casas en su primera fase. Aquí hay programas de acuífero, de cacao, de palma aceitera, de hortaliza, pollera, cochinera. Tenemos un mercado cautivo que es el teatro de operaciones. Hay toda una programación y hemos arrancado. Muchas veces con premura por lo que se requería. Usted ha trabajado el beneficio de nuestro... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!